En medio de un encuentro lleno de solemnidad y expectativas, Dilian Francisca Toro Torres recibió la credencial como nueva gobernadora del Valle del Cauca 2024-2027. El acto protocolario tuvo lugar en la registraduría ubicada en el barrio Los Cámbulos, en la ciudad de Cali, donde la próxima mandataria reafirmó su compromiso con el progreso del departamento. Acompañada de familiares y líderes políticos de la región, la gobernadora electa para el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibió la credencial que la avala como nueva mandataria y delineó las prioridades clave de su gobierno. El emprendimiento va a ser muy importante en mi gobierno, ese fue un programa que yo creé cuando estuve en la primera gobernación y ahora lo vamos a fortalecer mucho, queremos hacer seguimiento con las universidades, a los emprendedores. Uno de nuestros propósitos es poder sacar adelante el tren de cercanías en este gobierno y lo que estamos buscando es financiación. Estuve reunida con el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, que es un banco de América Latina y del Caribe, que está dispuesto a hacer la financiación para el tren de cercanías. Quienes conocen su trayectoria destacaron la determinación que trae consigo para abordar los desafíos del departamento. La doctora Dilian Francisca viene analizando cómo va a ser el salvamento de la red pública hospitalaria, pero que también estamos con esa apuesta grande y es que el Valle del Cauca sea ese primer departamento que le entrega a Colombia, no campesinos, sino empresarios del campo. Nos esperan cuatro años de una gobernadora actuando, de una gobernadora devolviéndole la seguridad a los vallicaucanos. Con alegría y orgullo la gobernadora electa expresó su agradecimiento a la comunidad por la confianza depositada y reafirmó que su gestión tendrá la mirada puesta en el progreso, la justicia social y un futuro próspero para el Valle.